Si hay algo que tenía claro, y la verdad es que no me ha faltado la razón, es que mi gran amigo Fran Martínez, del restaurante Maralba de Almanza, iba a ser una estrella Michelin. Y no hace mucho tiempo que la razón la he tenido. Bienvenida a Mírez de Subrejuelas, una estrella Michelin en este programa, en nuestra cocina, nos va a deleitar con su cocina, nos va a sorprender con algo realmente fantástico, una caballa en semicuración con mojete manchego. Con mojete manchego. No es tan a la mal, ¿eh? No, no. Platos de la mancha, platos sencillos y cocina para... Alta cocina para andar por casa, vaya. Como tiene que ser. Y bacalao con una emulsión de melón. Exactamente. Refrescante. Refrescante, bonito, estéticamente. Y barato. Barato. Es temporada de melones y bacalao, que aquí en la mancha es nuestro pescado por excelencia. Por excelencia. ¿Comenzamos, Mírez de Subrejuelas? Comenzamos, pues. Arrancamos. Bienvenidos un día más a Mírez de Subrejuelas. Hoy nos vamos a trasladar a Almanza, ese fantástico y maravilloso pueblo albaceteño, donde nos vamos a encontrar un lugar maravilloso. Restaurante Maralba. Estrella Michelin desde hace poco tiempo, pero bien merecida, gracias al arte de Fran Martínez. Bienvenido a Mírez de Subrejuelas, Fran. Muchas gracias por estar aquí. Es un honor, de verdad, recibirte en esta cocina. Para mí es un placer también estar aquí. Y estoy ya, de verdad, con el ansia, estoy ya como loco por cocinar contigo y por disfrutar de una caballa en simicuración con mojete manchego. Un plato típico, típico, típico de la región, con el que nos vamos a delitar, nos vamos a divertir y vamos a ver lo sencillo que es endulzar la vida al que lo venga a probar. Y un bacalá con una emulsión de melón, que en esta época del año nos va a venir. Un plato para el verano fresco y la caballa, un plato económico que se puede hacer y luego se le puede dar cualquier punto de vista propio de cada ama de casa en sus casas. Maravillosos, cuando quieras comenzamos, pues, por donde te digas. Estás en tu casa. Vamos a empezar por las caballas. Aquí unas caballas muy bonitas que hoy hemos conseguido, que has conseguido. Me he recorrido todas las caballerías de España hasta que he encontrado estas caballas. Y entonces lo que vamos a hacer es filetear la caballa, quitándole los lomos. Que tampoco tiene mucho misterio, pero bueno, si alguien tiene complicación, el pescadero siempre seguro que te lo va a sacar. Esto te lo puede hacer el pescadero y no hay ningún problema. Pero si quieres hacerlo en casa, pues, es muy sencillito. Un cortecito a la altura del cuello. Exacto. Y ya bajas, evitas todo lo que es la espina de la tripa y tienes estos lomos limpios y perfecto. Mira, esto lo vamos a... Esto sí que la espina es... La espina de la caballa no viene bien para nosotros. Sí, para hacer escabeches y todo eso sí, pero para caldos es un poco fuerte, ¿eh? Vale. Vamos a limpiar aquí y vamos a filetear dos. La caballa. Me gusta que tengas la caballa porque al final este plato me suena más a algo que se hace con un atún, un atún de aceite. ¿Por qué has elegido la caballa? Pues porque es un pescado de los azules también, pero a mí el mojete siempre me ha gustado con sardina de esta salada. Y un poco cambiar y hacer una caballa, hacer una conserva, que es la salazón, hacerla nosotros, pues me parece interesante para el mojete y para otras cosas, ¿eh? Es decir, bueno, pues aquí tenemos la caballa que la hemos fileteado y ahora me vas a ayudar tú, que te voy a dar un trabajo fino, fino, fino. Fino de alta cocina, como es Maralba, pero no solo de alta cocina, porque al final uno cuando ve un restaurante con estrella Michelin empieza a pensar, bueno, esto vamos a encontrar aquí cosas diferentes y ni mucho menos, ¿no? Lo que sí que va a encontrar es un gran restaurante hecho con mucho amor y una cocina para todos los paladar. Sí, y aparte son cosas que puedes pillar con cestos en casa, puedes adaptarlos y puedes, porque la cocina se trata también un poco de jugar, investigar y aprender cada día. Entonces aquí lo que vamos a hacer con las caballas es un poquito, ponemos un cacharro con agua y le vamos a ir quitando las espinas, ¿eh? Las espinas, más que por nada para no encontrarnos todo lo que es la espina en el plato. Sí, pero luego es muy desagradable estas cosas. Exacto. Y más si es un pescado, pues que va a ser en una semicuración, ¿no? Que le vamos a dar una curación de sal. Nada. ¿Ves? Esto es muy sencillo, ¿me ayudas? Sí, sí, por supuesto. Te pongo allí y yo mientras tanto vas fileteando, vas desespinando y... A depilar caballas. A depilar caballas, hombre. Hay que quitar todas estas espinitas. Exacto. Vale, muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es la elaboración del mojete. El mojete que lo vamos a poner... Tenemos aquí el tomate, que es un tomate... Por parte, ¿estas espinillas? Sí, esas sí. Todas fuera, ¿no? Todas fuera. Esto, ya, como ves, ya has depilado una caballa. Bueno. Aquí tenemos un tomate... Ya pelo, sí, esta vez. Sí. Está peluda, peluda. Aquí tenemos un tomate que es de la temporada de verano, que hemos hecho conservas con los tomates de temporada, que eso es una cosa que animo a hacer a toda la gente, ¿no? Que compre tomates en temporada y que luego haga las conservas en verano para consumirlas todo el año. Bueno, ¿cómo lo conservamos luego eso? Pues esto lo limpiamos de piel y pepita y lo metemos en botes y hacemos el baño maría de toda la vida. Entonces tenemos este tomate que lo tenemos de conserva, que es como se hacen los mojetes, lo escurrimos un poco, un poquito del agua y lo que hacemos con el tomate es que lo vamos a picar, ¿eh? Lo vamos a picar un poquito. Quiero que... ¿Esto está bien ya? Eso está perfecto, seguro. Por aquí veo una, por aquí veo una. Espera, espera, espera. Vale. Vale. A ver. Vale, perfecto. ¿Bien? Perfecto. La guardo por aquí. Exacto. Vamos a por otra. ¿Es un trabajo fino o no? Sí, sí, es un trabajo fino fino. Bueno, pero está bien esto porque luego muchas veces, si no tenemos en cuenta este tipo de detalles, al final se va la caballa con todas las espinas, invitas a comer a alguien a casa y te dice, oye, ¿esta caballa te la podrías haber metido tú por la caballa? Elevamos un pescado económico a la altura de cualquier otro pescado, más limpito, así. Lo que vamos a hacer con el mojete, con el tomate, es picarlo con el cuchillo. Un poquito. Y vamos a picarlo chiquitito, ¿eh? Ajá. Uy, qué bien corto ese cuchillo, ¿eh? Bueno, estos cuchillos, pues fíjate, si es que tenemos una de las mejores empresas de cuchillería de España, en Albacete, también muy frijita de tu casa. Seguro que los conoces bien, estos cuchillos de arcos. Arcos, bueno, en Albacete... Es una institución. Es una institución, exactamente. Y en Almanza, Maralba. ¿O no? Hombre, ahí estamos luchando cada día. Hay que luchar mucho para conseguir una estrella Michelin. ¿Qué hay que hacer? Mira, estoy mirando a tu mujer, a Cristina, que me está mirando por detrás de las cámaras, y a tu hija Claudia, que es preciosa, por cierto. Y mueve la cabeza si entienda o sí, sí. Es muy duro conseguir una estrella Michelin. ¿Y cómo se consigue? Pues nada, no hay receta. Simplemente es trabajo bien hecho, calidad, constancia y no hay más. Más un poco lo que es la vida en sí, ¿no? Trabajar duro, tener principios en la cocina, ideas propias, y el día a día y manteniendo unos niveles de calidad altos en los productos y la constancia. Pero yo, mi duda es, a ti te dicen, oye, te van a dar una estrella Michelin, o ¿cómo se consigue? ¿Va alguien de Michelin al restaurante? Tú no lo sabes, lo sabes. Normalmente nosotros no... Te avisan, no sabemos nada. ¿Cómo funciona eso? No sabemos nada, simplemente ellos ven una cocina que les gusta y van a comer y no se presentan, pagan y no sabemos nada. Simplemente sabemos cuando ves el resultado final que nosotros el último día nos enteramos pues como el resto de los mortales. Te llaman y te dicen, hola, ¿qué tal? No, 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 nos enteramos y nos llamaron. ¿Ah, no? Y nos llamaron. ¿Viste en la guía? Oye... Lo vi en Twitter. ¿Ah, sí? Y me llegó una alegría tremenda, porque a nadie le amarga un dulce. Hombre, evidentemente. Como, mira, a mí hoy sí que me lleva una gran alegría porque a nadie le amarga tener a Fran Martínez en la cocina de Mil Sobrojuelas. Es un auténtico crack, una delicia. Bueno. Vamos a hacer un programa que vete a saber si... Mira, estoy... Por Dios. Claro, te estás despistando. Nos van a publicar en Twitter. Por cierto, recuerdo que tenemos Twitter, arroba, Mil Sobrojuelas, mañana, programa Mil Sobrojuelas con una estrella Michelin, también lo que van a dar. Bueno. Nos estaría mal, muy alegrado, ¿no? Eso está bien. Oye, yo te verás que voy un poco lento con esto. No, no, pero vas bien, ¿eh? Lento, pero seguro. Lento, pero seguro. Sí, sí, al final... Mirad, para el tomate lo que vamos a hacer es poner un poquito de sal y vamos a poner también un poquito de azúcar para que pierda la acidez el tomate. Y una cosa importantísima es el comino. Un poquito de comino al tomate. ¿Por qué? Pues porque le da el toque este aromático al comino y de toda la vida esta receta ha llevado comino. No sé si es influencia de la cocina árabe, ¿no? Las especies... Bueno, el comino con el tomate va genial, ¿eh? Bueno, la verdad es que tenemos mucha influencia de la cocina árabe nosotros aquí en muchos casos. Sí, 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 bueno. Bueno, y aquí una cosa tan sencilla, sal, tomate de una conserva de verano, de los tomates de temporada... Tomatitos rojos rojos. Tomatitos rojos, estos son de Elche a Sierra y... ¿Sabes por qué dice Juanjo Elche de la Sierra? Porque le gusta tirar para sus raíces. Fran nació en Elche de la Sierra. Luego, por circunstancias profesionales, se tuvo que trasladar a Barcelona, donde pasó buenos años de su vida aprendiendo cocina con el restaurante Maspau, uno de los mejores restaurantes de Cataluña. Y ahí conociste a Cristina. No, no, Cristina la conocí en Elche de la Sierra. Ah, ¿sí? Amores de verano. Y de la casualidad que era catalana, ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate. Amores de verano. Pero dice que los amores de verano se pasan en septiembre. Esto no pasó. Nosotros llevamos muchos años juntos, toda la vida, vaya. ¿Sí? Este no pasa, no pasa. No, 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 oye, pues es fundamental, fundamental. Y además, fruto de ese amor, está Claudia, que está ahí son clientes. Claudia, luego igual vienes a darnos un beso, ¿eh? No, no. No, no. Bueno, bueno, un día la traemos a cocinar. Que ya va haciendo sus pinitos. Sí, algo haciendo, algo haciendo. Hombre. Bueno, pues mirad, tenemos el tomate. Vamos a... Tenemos unos huevos duros también, que lo hemos cocido. No, supongo que todo el mundo ya sabe cocer un huevo. Sí, sí. Y... Supongo, hay gente que... Ni un huevo duro, ¿eh? Bueno, lo ponemos en agua hiriendo 10 minutillos. Y ya está. Y luego lo enfriamos un poquito y lo pelamos, ¿eh? Vamos a coger el huevo. La yema no la vamos a utilizar. Y lo que vamos a hacer es picar también el huevo. Lo vamos a picar chiquitito. Pero una pregunta con relación con los huevos duros. Cuando cocemos un huevo y luego nos cuesta muchísimo quitarle la piel, ¿por qué es eso? Pues simplemente es... Hay un truquito que es ponerle un poquito de vinagre para que se pele mejor. Pero si no se refresca bien, ¿eh? Cuando está un tibio cuesta mucho. Es decir, hay que dejar que se enfríe totalmente. Y entonces se pelan muy bien. Vale, lo picamos pequeñito también como el tomate. Uy, que acabo ya. Como veis... Yo creo que más o menos, ¿eh? Vale. Más o menos. Esto le queda por aquí un pelillo todavía. No te resistes. Así de hablar de Barcelona ya me sabe bastante. ¿Te ha quedado un poco de acento catalán? A mí se me ha quedado, sí. La verdad es que como he estado muchos años en un pueblo muy cerrado, algo se me ha pegado. Bueno, picamos el huevo duro. Y lo picamos pequeñito. ¿Y para qué queremos el huevo duro? Estaba con la caballa y no me he enterado. El huevo duro es para acompañar al mojete. Más o menos como es la receta tradicional, ¿no? Huevo duro, huevo cocido, lleva un poco de cebolla, lleva un poco de comino. Lo iremos viendo que aquí casi no hemos variado absolutamente nada. Nada. Vale. No nos interesa, además. Simplemente vamos a hacer de un plato que es muy bueno, es un plato tradicional. Vamos a darle nuestro punto de vista, nuestra manera de entenderlo. Y en casa se puede hacer perfectamente. Bueno. Muy bien. Todo limpio otra vez. Vamos con las caballas. Estas quedan depiladas. Sí. Tenemos las caballas. Aquí decimos semicuración porque le vamos a dar una horita de sal. Pero no le ponemos nada de azúcar, ¿eh? Simplemente sal. Claro, claro, me imagino. Yo la puedo liar en el momento dado. ¿Has probado si es azúcar? Esto es sal. ¿Seguro? Seguro. Yo no me fío, ¿eh? Lo sé porque te he dicho, ponme mucha cantidad de sal. Y es algo grande. Si no me hubiera liado, ¿eh? Oye, y estoy pensando, ¿sal fina o sal gorda? Yo veo que estás poniendo sal fina. Yo porque aquí voy a utilizar sal fina porque la curación, como es de una hora, se produce más rápido que con la sal gorda. Entonces, lo que hacemos es poner las caballas en sal. Y las vamos a dejar una horita. Vale. Una horita. ¿Más o menos? No más, una horita. Aquí, hombre, si la caballa es muy, muy gorda, se podría dejar 10 minutos más. Pero es importante respetar esa hora porque queda ese punto salino, pero aparte mantenemos la textura de la caballa. La ponemos en sal. Cronómetro, 60 minutos. Ni uno más, ni uno menos. ¿No? ¿60 minutos? Ya está. Ya está. Ahora ya me pensaba que me estabas echando la bronca. No, 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 no. Es que me he asustado. Me he quedado, digo, bueno, vamos. ¿Y esto lo reservamos? Una horita. Una horita. ¿Vale? Muchas veces yo digo, vuelvo en una hora y aparezco los 90 minutos. Cuidado, es que una hora para muchos es el tiempo que quiera. No, no, pues esto, si no quieres... A Juanjo le dices, mañana quedamos una hora en tal sitio y aquí viene otra. Si no quieres comerte la caballa hipersalada, una hora. 60 minutos, las tenemos, ya habéis visto, le hemos quitado las espinitas rápidamente. Vale. Ahora, mientras que yo pico las olivas, tú me vas a hacer unos daditos de pan. ¿Te hago uno? Sí. Y me los tuestas en el horno. Tú que dominas esta cocina, mejor que yo. Unos daditos de pan. Qué bueno, ¿no? Esto es muy sencillo. Eh, cortamos el pan, pues de este de pueblo, pero... Eh, ¿nos da igual que tenga la corteza? Mejor sin corteza. Vale. Es mucho más fino. Pues nada, hazte unos daditos. Y adorno. Y calladito, ¿no? Y calladito. Hasta que te entostaba. Con que te saques otros cuatro o cinco, vamos a hacer un plato. Vale. Y yo, mientras tanto, tengo unas olivitas y las vamos a picar también como si fuera... ¡Mmm, qué buenas! Olivitas negras. Mmm. ¿Quieres una? ¿Eh? Bueno, sí. Mira. Me trajo el hueso. Ten cuidado, ¿no? No, no, sin hueso. Sin hueso. Hombre, si queréis comprar del mercado de estas con hueso, pues le quitáis el hueso como... ¿Vale? Y vamos a picar unas cuantas de olivas negras también, como si fuera la clara de huevo. Esto ya lo vamos a retirar. Y picamos las olivas negras. Nada, como veis, todo es sencillo, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí, la verdad es que cuanto más sencillo, todo mejor. En casa nos van siguiendo, lo van anotando, lo van viendo. Ve como un trozo de pan. ¿Nos vale así? Nos vale así. ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora, dos? No, no, no. Aquí, con tres minutitos y el horno está fuerte... Sí, el horno está fuerte, fuerte. Es suficiente. Bueno, pues Rosario, cuéntame el tiempo, avísame, que se me olvida y luego aparece encarbonizado. Tres minutitos. Tres minutitos o algo menos, lo miramos, ¿eh? Lo vamos mirando. Sí, sí, lo vamos mirando. ¿Vale? Me está... Es que en la cocina hay que ponerse serio. Sí, porque es que si no te... La cocina es algo muy serio. Es cuestión de que al que nos gusta la cocina nos pasamos muy bien, pero a la hora de comer es una cosa muy importante, ¿no? Oye, ¿y en la cocina de Maralba también se pica entre y cuando estás cocinando? Como yo aquí. Pues no tenemos mucho tiempo, la verdad. La verdad es que no tenemos mucho tiempo. Se pica más cuando aprovechamos los ratos libres, los pocos que tenemos. Y otra pregunta. En un restaurante con una estrella Michelin, como es Maralba, ¿es un restaurante que estás tú encima, que lo trabajas tú todo o tienes que tener un equipo importante también detrás? Bueno, yo estoy todos los servicios ahí. Es decir, no me puedo retirar de la cocina porque, bueno, trabajo muchas horas allí. Pero tengo un equipo de gente que está conmigo y que me ayuda y sienten Maralba como lo siento yo. Que eso es lo importante y lo que más cuesta conseguir, ¿no? Unas personas que sientan tu casa como tú. ¿Y por qué Maralba? Pues Maralba es simplemente porque significa mar y amanecer. Mar Alba. Qué bonito, ¿no? Sí. ¿Te gusta el mar? Me encanta el mar. Y en la cocina de Maralba, aunque sea manchega, nosotros estamos muy cerca del Mediterráneo. Y la cocina de Maralba tiene una característica que es los productos marinos. Porque en Almanza somos manchegos, pero también tenemos ahí un punto levantino. Muy levantino. Tenemos moros y cristianos, tenemos... Somos muy levantinos. No sé si tenéis turrón. Eso no, ¿eh? Eso es más alicantino, pero podríamos tener perfectamente porque... ¡Murcia! Si te pones a hacer turrón, te digo que hacemos aquí un turrón exquisito. Es más, incluso hasta te comprometo para que vengas en Navidad y hagamos turrón. Cuando quieras. Un platito así, un pescadito con turrón. Bueno, ya no me atrevo a tanto, ¿eh? No, no. Yo te pongo el turrón. Eres más creativo que yo, ¿eh? No, no me atrevería seguramente. No me atrevería. Pero bueno, que sí. Que algo haremos. Bueno, tenemos... Nosotros la verdad es que somos más de río. Mira, por ejemplo, Juanjo es trucha. Ay, Dios mío. Si no fuera por estos... Si no fuera por estos minutitos y porque el pan se me va a quemar, como no lo mire... Pues... Pues está que lo tienes que sacar, pero ya... ¡Sácalo, sácalo! ¡Que se quema! ¡Por Dios! ¡Chiquito! ¡Chiquito! Menos mal que me ha avisado Rosario porque si no... Si no... Bueno... Oye, es que vaya a horno, ¿eh? Ni tres minutos. Nada, nada. Esto es una maravilla. A ver, el pan, ¿dónde lo ponemos? Pues lo... Échalo aquí si quieres. Y... Y me has dicho que este pan, ¿para qué lo vamos a usar? Este para acompañar el mojete. Ahora. Vale. Y el próximo ingrediente que nos falta de manipular es la cebolla tierna. Cebolla tierna. Venga. Exacto. La vamos a lavar un poquito. Cebolleta. Cebolleta. Y lo que vamos a hacer con la cebolla... ¿Y por qué cebolla tierna y una cebolla normal y corriente? Porque... ¿Qué cosas pregunto, eh? Si veis que pregunto mucho, me dices, oye, ya está bien. No, no, la cebolla tierna es mucho más suave, no es tan fuerte y tiene ese punto de frescura que se agradece mucho en este plato, ¿eh? Como veis es un plato fresco, es tomate, caballa, es decir, es un plato fresco. Ves, yo por ejemplo cuando hago una tortilla de patata, que un día te haré alguna, te hago una tortilla de patata de esto y a Michelin, le pongo cebolleta más que cebolla. ¿Te gusta más con cebolleta? Sí, quizá porque es una persona que no le guste tanto, tanto, tanto la cebolla y la cebolleta, me gusta más porque sí que yo la agradezco más. Sí, sabe menos, ¿no? Es más suavecita, pero sobre todo para platos así de comerla en crudo, es ideal, ¿eh? Una cebolleta tierna, jugosa, tiene ese punto picante pero no es excesivamente agresivo. La vamos a cortar muy finita. ¿Vale? Y como vamos a montar... Me gusta el sonido del cuchillo cuando corta. Hombre... Son ritmos también un poco árabes, ¿verdad? Eh, hombre, ahí... Ahí ya nos perdemos. Yo no sé los ritmos árabes, no, 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 no sé ni lo que acabo de decir. Pero bueno, que sí. Sí, que sí, que sí, que sí. Vale, pues tenemos esto, tenemos la cebolla, tenemos el pan, tenemos la oliva y vamos a sacarla. Yo he traído una caballa en sal. Sí, o sea, esta caballa que tenemos aquí, la teníamos que dejar 60 minutos, pero claro, llevamos 24. Exacto. Y lo que vamos a hacer es sacar esta caballa. Que ya está. Que ya la tenemos en sal. Le hemos quitado la piel, que eso no tiene ningún misterio. Y lo que hacemos, como ves, mira, mira la textura. Es... Oh, es fantástica, sí. Es salada, tiene matices salados, pero tiene gelatina. Sí, sí, es como gelatina. No es un pescado, por eso lo llamamos semicuración. Si lo dejáramos dos horas sería seco. Pero no lo has depilado bien esta, ¿eh? ¿No? No, no, no. ¿Estás seguro? Que sí, que sí. Lo que hacemos, vamos a hacer unos cortes, cortamos la caballa por la mitad. Esto también se puede acompañar lo que es la caballa con otra elaboración que a nosotros nos guste. Es decir... ¿Se está viendo todo bien, Dani? Yo no quiero que se pierda un detalle. Mirá. ¿O te muevo alguna cosita por aquí? Bien, fantástico. Cortamos estos cortes así y los ponemos aquí, ¿eh? Por la mitad. Ahora, quitamos un poquito la cola y esto cuando este producto para mí se vuelve mágico es cuando entra en contacto con el aceite de oliva. El aceite de oliva. Estaba hasta raro en decir el aceite de oliva extra virgen que tenemos aquí en Castilla-La Mancha. Bueno. Ahí en la zona de Levante no creo que haya tantos aceites buenos, ¿eh? No, los mejores son los manchegos. Por supuesto. Y que no digamos lo contrario, ¿eh? No, no, no. Los mejores, los manchegos. Y si son del Che de la Sierra, mejor. Hombre, del Che de la Sierra hacen un buen aceite también, ¿eh? No, pero ahí me refería a ti, ¿eh? De aceite. Esto lo puedo retirar, ¿verdad? Sí, esto lo tiramos. Vale. Ya mi próximo reto es ir un día de pinche de cocina contigo, Fran. Bueno, cuando quieras tienes... A Maralba. En Maralba tienes tu casa. De pinche y si no quieres ir de pinche te invito a comer. No, 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 no. Yo de pinche. Y luego, si acaso, cuando terminemos la faena, nos tomamos un vinito juntos con una de tus delicatessen. ¿Te parece? Perfecto. Maravilloso. ¿Cojo el guante, entonces? ¿El qué? ¿Coge el guante? No, no, sí, 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 cógelo. Muy bien. ¿Sabes lo que pasa? Que es que Dani se ha dejado el pinganillo abierto a Dani. Dani, me estás volviendo... Dani, me estás... Eso, gracias, Dani. Es que a veces se queda abierto y me estabas al lado de un guante y Dani estaba hablando de sus cosas. Pincha la uno, pincha la dos, cuida con Juanjo. Mira. Gracias, Dani. Cogemos lo que es un plato para emplatar el mojete y he traído... ¿Veis? Vais a ver lo sencillo, qué plato más sencillo. Mirad. Tenemos estos trozos de caballa que los vamos a ir poniendo en el centro del plato. Bien. ¿Te gusta? ¡Oh! Está maravilloso. Esto... Si lo comes con la... Ahora, cuando lo pruebes con el aceite, yo creo que... Me va a volver loco. Te va a gustar. Porque la caballa es un pescado que tiene una grasa infiltrada magnífica. Y es un pescado que no valoramos mucho, pero que en casa, así esto, sumergido en aceite de oliva... Imagínate. No, no, no. Pero estoy imaginando. Es que es una auténtica delicia. Me ha venido a la cabeza, ¿sabes lo que me ha venido cuando has dicho eso? Que me cuelde completamente loco también un queso manchego en aceite de oliva. O sea, cerro los ojos y me imagino eso, esto tiene que estar delicioso. Bueno, vamos a probar esto. Le falta sal. Un poquito de sal. Y un poquito de aceite. Este tomate casero tiene un sabor... Bueno. Brutal. Lo que vamos a hacer es hacer un mojete pero equilibrado, ¿no? Donde aquí vamos a poner los puntos del tomate. ¿Vale? Esto, pues bueno, nosotros... Esto lo haces en casa como un primer entrante. Y te quedas con el respetable que venga a tu casa. Vale. Madre mía, qué exquisitez. Vale, vamos a jugar y aquí, en esta parte de aquí, unos toques de oliva negra. No estamos variando ni un ápice la receta tradicional. No, no, desde luego que no. Y aparte que es verdad que cuando yo hablé con Fran, te comenté, Fran, quiero que me hagas algo pero que no se nos vaya de las manos y que la gente no entienda en casa y no nos pueda seguir. Y me dijiste, no te preocupes, que voy a hacer una adaptación de lo que hago yo en mi casa. Exacto. Bueno, evidentemente, en casa, pues, este plato lo hacemos en casa, en el restaurante, está en la carta, pero, pues, hacemos una emulsión de tomate asado, la oliva negra, la deshidratamos, pero bueno, esto en casa, pues, no te vas a poner... A deshidratar. A deshidratar olivas y hacer una emulsión. Digo uvas, digo olivas, eso. Vale, ahora el pan que nos ha estestado, vamos a poner dos trocitos de pan, ¿vale? La cebolla tierna, esta cebolla tierna que hemos dicho... Mira, se nos olvidaba el cebollino. ¿Cómo se te da picar cebollino? ¿Cebollino? A mí picar cebollino, no se me da. No lo vas a ver ahora. Se da por picar cebollinos. Un poquito, necesitamos mucho, ¿eh? Un poquito. Finito, finito. Finito, finito. Mira, cogemos estos toques de cebolla. Un pelín más. Vale, esos toques de cebolla tierna. Vamos con el huevo que hemos picado, la clara solo, simplemente la clara. Y la clara la vamos a poner a este lado. Qué bueno, ¿no? Bueno, esto... Esto es un plato para el verano, para quedar bien en una mesa, fresco, barato, de nuestra tierra. ¿Qué más le podemos pedir? Yo creo que hay pocas cosas más. ¿Vale? Le podemos pedir que lo prepare Fran de Maralba. ¿Y lo estás preparando tú? Es que ya que más después no se le puede pedir nada. Nada. Vale, aquí tenemos el cebollino que tú nos has picado. Que le vamos a poner unos toques de cebollino fresco. ¿Vale? Y he traído un poquito de rúcula, que también es un producto... Es un vegetal que le va a dar frescura. Vale, y lo hemos puesto para que... Un poquito en agua y hielo, para que este tenga esa sensación de frescura. ¿Vale? Y un poquito de rúcula. Fíjate que maravilla. Un poquito de rúcula. ¿Eh? Y que tal... No, no, nos queda lo mejor. ¿Qué aceite me das? Aceite de oliva extra virgen. ¿Pero de aquí lo tengo que echar al plato? No. Mira. Tú me quieres arruinar el plato. Este de campo de calatrava. Toma, toma, toma. Me has pillado, ¿eh? Mira, este de campo de calatrava es extraordinario. Vale. Mira. Fíjate lo que te digo. Empapadito. Me quieres arruinar el plato. Vale. Oh, maravilloso. ¿Qué me dices de esto? ¿Esto? Pues que te daría un aplauso, te daría una oración fantástica. Esto es una auténtica delicia que voy a colocar por aquí. Esto si quieres lo retiramos atrás. Sí, no te preocupes. Mientras, vamos a hacer una cosa. Recordamos rápidamente los ingredientes de este fantástico y maravilloso plato de caballa con mojete manchego. Y vamos rápidamente con el bacalao. Vale. 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 Bueno, habéis visto que es realmente sencillo y una auténtica maravilla el plato que nos has presentado con la caballa, que yo ya me estoy muriendo de ganas por probarlo. Me imagino que vosotros en casa también. Y nos vamos ahora con el bacalao. El bacalao con emulsión de melón, naranja y albahaca. Es un plato fresco y muy sencillito también. Pues venga, adelante. ¿Por dónde empezamos? Vale. Pues vamos a empezar con el melón. Aquí lo tenemos ya limpio. Y vamos a sacar unas bolitas de melón con un sacabolas, que esto se puede conseguir fácilmente. Sacamos unas bolitas de melón y las vamos poniendo de arcasí. Y con todos los recortes que nos quedan del melón es con lo que vamos a hacer la emulsión. Bien, esto lo vamos a confitar el melón en aceite de oliva y vamos a conseguir una emulsión de tanto por tanto aceite de oliva por melón, ¿no? Como una confitura de melón, pero muy fresca va a quedar, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues mira, con estas bolitas es un plato muy sencillo que también a mí me gusta la cocina sencilla y este, pues, es de los platos sencillos de hacer y resultó, ¿eh? Entonces... ¿Como yo? Sí, más o menos, ¿eh? ¿Resultó? Cogemos el melón, lo cortamos, todos los recortes que nos queden de melón, lo cortamos a trocitos de igual porque esto luego se va a triturar para hacer la emulsión. Cogemos aceite de oliva y enchufamos el fuego aquel de allí. Este ya está, aquí hemos puesto más o menos 250 centímetros de aceite de oliva con ajo. Con ajo, para confitar el bacalao, ¿vale? Y lo tenemos a fuego medio. Cuando alcance 80 grados, que lo veremos, que empiece a borbotear, lo apartamos, ¿vale? Vale. Y en este de aquí vamos a poner el aceite de oliva, pues más o menos que cubra el melón. Es decir, para la cantidad de melón, cogemos el aceite de oliva, lo ponemos al fuego y añadimos... Sin esperar a que se caliente el aceite. Sin esperar, no importa, ¿eh? No importa porque lo que vamos a hacer es como una especie de confitura, ¿vale? Parece que estás metiendo queso en aceite de oliva y es melón. Es melón, ¿eh? Y este melón que ha quedado aquí, ¿qué pasa con este melón? Puedes ir picando, ¿eh? Picando, es que este melón que está ahí... Si luego no te matan tus compañeros porque no lo van a dejar ni un trozo, bueno... Es que a quién no le gusta un poquito de melón. Vale, aquí tenemos el melón que lo vamos a confitar en aceite de oliva y el bacalao que también lo vamos a confitar. Mira, esto es importante. Cuando tenemos que empiece a hacer el primer borboteo, el aceite, ¿eh? ¿Lo ves? Que está empezando a borbotear. Sí, sí, sí. Echamos el bacalao, ¿vale? Y lo vamos a dejar unos dos minutitos o menos. Es decir, y en este mismo aceite, las bolitas de melón, ¿vale? Cuando hace este sonido, lo apartamos y ya lo dejamos reposar, ¿vale? Fantástico. Lo dejamos reposar y le vamos a hacer dos minutos, has dicho. Sí, dos minutitos que se vaya confitando las bolitas y el melón. Y aquí, en este fuego, tenemos el melón con el aceite también. Lo que vamos a hacer es que se nos quede blando el melón, ¿vale? No, pues este no está blando, está perfecto. No, este está dulce. Juanjo, un poquito de melón. No, no quieres melón ahora. Estás ahí con trabajo duro ahí. Pues para mí tu trozo. Para que veáis lo sencillo que es este plato, lo que puede llegar para mí es un plato de la sencillez que tiene, pero luego es súper resultón. Tenemos un plato hondo y tenemos unos gajos de naranja que, bueno, supongo que no tiene ninguna dificultad sacar unos gajos de naranja. Y lo que vamos a hacer es poner en el plato estos tres gajitos de naranja, que lo que van a dar es aportar ese punto de acidez y de frescura al plato. Oye, y el melón que tenemos en el aceite no importa que esté fuerte, fuerte. Este, lo suyo es que esté unos 15 minutos a fuego. Ahora le bajamos. ¿Al cuatro, por ejemplo? Un menos, ya que vaya despacito. ¿Vale? Y podemos ver que si se nos pilla mucha temperatura, lo vamos controlando. Pero toca, verás que aún está, el melón no está confitado, está duro. A que se quede como una mermelada, ¿vale? Ah, vale, vale, vale. Maravilloso. ¿Vale? Aquí tenemos las bolitas que hemos, estas sí que las hemos, para que pillen, para que pillen, se emprenden de sabor de bacalao, pero estas sí que nos gustan, no, estas sí que tienen que quedar más enteras, para jugar con las texturas, ¿eh? Aquel meloso y estas más crujientes. Pero como se han confitado con el aceite de bacalao, pues tiene todo el sabor del bacalao. Ponemos. ¡Qué bueno! No me digas que esto es sencillísimo y... No, no, desde luego, sencillo, espectacular. Vale, vamos a poner cuatro bolitas, una en el centro, ¿vale? Y lo que vamos a coger aquí... ¿Vale? Vamos a esperar un poquito más. Me seleccionas unas hojas de albahaca que estén bien, que sean pequeñitas. Pequeñitas y que estén bien. Y que estén bien. Mira, esta, por ejemplo. Esa. ¿Albahaca? ¿Por qué la albahaca? ¿A qué le va a aportar este plato? Le va a aportar mucha frescura también al plato y esos matices vegetales, ¿eh? Es que la albahaca es una de las que más me puede gustar y tiene un aroma. Vamos a poner, mira, esto de por sí, vamos a poner tres puntitos de albahaca. No más, ¿eh? Vale. Tres puntitos de albahaca. Y ahora vamos con la emulsión. Una vez que esto está confitado... Lo que hace es que unos 15 minutos aproximadamente, evidentemente, aquí por tiempos... Lo vamos a dejar un poquito menos, pero... Y todo. Y vamos a, para que esto quede bien... Atención. Porque si no, puede quedar... ¿Puede quedar mal? Puede quedar mal, ¿eh? Si lo ponemos tal cual, hay que coger el melón y sacarlo del aceite y meterlo en la Thermomix. La Thermomix, que es lo que se ha agilizado a las cosas en la cocina. Hoy en día, en la cocina es fundamental, ¿eh? Fíjate, sin publicidad, solo de boca a boca y en todas las cocinas está. Lo que nos ha llevado, en verdad. Lo que hacemos es, ¿ves que este ya está pillando? Tendría que quedar, ¿ves esta textura confitadita toda? Vale, lo que hacemos es... Triturar... El melón confitado. Trita fuerte. ¿Vale? ¿Trituro? Sí, dale. Fuerte. ¿Fuerte o flojo? Fuerte. Y ahora lo que vamos haciendo es como si fuera un... Afloja ahora. Vamos echando el aceite. Oye, si no tenemos Thermomix en casa... Pues con una batidora. Una batidora, la verdad. No hay que complicarse la vida. Vamos echando el aceite. Dale, ahora, cuidado, no te quemes. ¿Fuerte? Sí. Vamos a ver cómo está. Vale, ¿ves? Mira qué textura. Se ha emulsionado lo que es el melón con el aceite de oliva. Aceite de oliva extra virgen. Y como verás, no es nada dulce. No va a ser un plato dulce, ¿eh? Es verdad, desde luego que ya el olor no me ha provocado sensaciones dulces. Exacto. Delicioso. Hoy en Miel Sobrejuelas, restaurante Malalba, Almanza, una estrella Michelin, cocinando de una forma fácil y sencilla dos exquisiteces. Vale, ahora esto lo vamos a dejar allí. No te quemes. No, 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 yo te lo acerco yo. Vale. Yo te lo acerco yo que no he cogido nada. Vale. Y aquí, mira, vamos a coger esta olla aparte, ponemos esta emulsión, mira. No tiene nada que ver, no es una sopa de melón, es algo, es como una salsa. Un aceite de melón. Un aceite de melón. A mí este plato me apasiona, es decir, porque aparte los toques salados que le va a aportar ahora el melón, que diga el melón. El bacalao. El bacalao le va a ir con manillo al dedo. Y con manillo al dedo os tengo que recordar nuestro correo electrónico mielsobrejuelas arroba rtvcm.es para absolutamente todo lo que queráis. Twitter, arroba mielojuelas y por supuesto estamos en Facebook, buscáis programa de cocina mielsobrejuelas. Mañana mismo, por ejemplo, tenéis este programa para que os volváis a deleitar o si se os ha olvidado algo, aquí lo tenéis. Bueno, vamos a coger una espátula, que aquí hay una, para coger el bacalao. Mira el bacalao. Mira lo que te he dicho de apartar y coger el lomo, que esto es lo que te está diciendo que el bacalao, mira, se abre en yescas. Cuando un bacalao es de esta calidad, lo que hacemos es escurrir bien del aceite, ponemos un poquito del lomo, ¿vale? Vamos a limpiar el borde del plato. Fíjate. Maravilloso. Un poquito más de albahaca para que se note porque la hemos tapado. Y ahora vamos a acabar. Toma la cucharita. Poniendo esta emulsión. No, 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 no. Mira. Huele, huele esto. Te veo encantado, ¿eh? Me encanta, este plato me encanta. A ver, a ver, que tiene, que tiene, que tiene. Qué aroma. Qué espectáculo, por favor. Salino, acompotado, frutal. Y ya, listo para presentar. Listo para presentar. Bueno, pues. Bacalao con emulsión, naranja y albahaca. Solamente me queda decir, Fran, gracias, de verdad. Espero que lo hayáis pasado bien. Yo he disfrutado mucho y la verdad es que ha sido un placer. Nos volveremos a ver. Cuando quiera. En Almanza o aquí, en cualquiera de los sitios voy a disfrutar muchísimo. O a mitad camino. Fijaros que dos platos sencillos hemos hecho con los que vamos a quedar maravillosamente bien. Desde luego que sí. Ha sido todo un éxito para madre hoy. Mañana lo volveremos a intentar. No sé, no lo sé, si conseguiremos algo tan sensacional como esto. Pero aquí estaremos. Intentaremos. Que mire sobre las cuerdas. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Dar. Adiós. Hasta luego. Todo. Hasta luego. ¡Gracias!